El dinero es una elección que haces en tu mente. La cita de Neville Goddard, nos muestra que todo lo que deseamos y necesitamos ya está a nuestro alcance, esperándonos. Solo necesitamos llamar a esos sueños a la vida, aunque parezca una tarea imposible en nuestras mentes condicionadas, que intentan hacernos creer que la vida es dura y que necesitamos luchar para conseguir nuestros objetivos. Creer que el dinero es limitado es la mayor ilusión de la humanidad. Neville deja claro, cuanto hemos sido y somos engañados por la sociedad, en creer que existe una cantidad limitada de dinero, esta es una idea falsa y errónea, como una ilusión o sombra que queda en la mente. El dinero es una construcción social, una energía poderosa que remueve todas las bases del universo. Porque es como te sientes acerca de tener dinero, lo que determina tu prosperidad. Neville dijo, que si tomas tu deseo y lo vives como si fuera verdad, ningún poder en la tierra podría detenerlo de hacerse realidad. Cuando entiendes que eres el universo mismo, el yo soy, conectado a la abundancia infinita y limitada, entiendes que tienes el poder de hacer tus propias reglas. Puede que no parezca fácil, y de hecho no lo es, pero las recompensas de este proceso son inconmensurables. Comprende que ni siquiera tienes que pedir al universo lo que quieres, porque tú eres el universo y está dentro de ti. Por lo tanto, puedes tener cualquier cosa que hayas deseado siempre y cuando lo creas y lo declares hecho. Ahora ya no estás sujeto a las reglas, porque puedes crear las tuyas propias. Si te preguntas por qué tu vida sigue siendo como es, recuerda que intentar cambiar el mundo es infructuoso, es como romper un espejo para cambiar tu cara. Sal del espejo y cambia la concepción que tienes de ti mismo, sin tener que cambiar nada del exterior. Para transformar vuestras vidas y alcanzar vuestros deseos, alinead vuestros pensamientos y sentimientos con lo que queréis manifestar. Recuerda que el cambio está en tu interior, no en las circunstancias externas ni en las personas que te rodean. La verdad es que el universo es generoso y magnífico, capaz de cumplir todos nuestros deseos más profundos e intensos. Y para lograr esta hazaña, todo lo que hace falta es creer que somos merecedores de todo lo bueno que el mundo puede ofrecernos. Esta creencia puede ser difícil de aceptar, especialmente si hemos sido condicionados a creer, que no somos lo suficientemente buenos para alcanzar la felicidad. Sin embargo, debemos recordar que todos merecemos y tenemos derecho al amor, la alegría y la abundancia. Debemos abandonar las creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestros sueños, y abrazar la creencia de que somos merecedores de todo lo que deseamos. Cuando dejamos ir nuestras creencias limitantes, podemos empezar a visualizar nuestros sueños como si ya fueran realidad. La visualización es una herramienta poderosa que nos ayuda a centrarnos en nuestros pensamientos y emociones y en lo que realmente deseamos. Y cuando podemos visualizar claramente nuestros sueños, podemos alinear nuestros pensamientos y emociones con nuestros deseos, lo que facilita la consecución de nuestros objetivos. La maravilla de la ley de la asunción, es que nos libera de las limitaciones impuestas por nuestra propia mente. Nos permite explorar el vasto potencial que yace en nuestro interior, y manifestar nuestros deseos más profundos. Sin embargo, este proceso requiere un cambio de mentalidad y una decisión consciente, de liberarnos de nuestras propias restricciones autoimpuestas. Para lograr este objetivo, es necesario dejar de lado el miedo y la duda y sustituirlos por un fuerte sentimiento de fe en nosotros mismos, y en nuestras capacidades. En el corazón de la ley de la asunción se encuentra el principio de la autoconciencia, por lo que debemos aprender a identificar las limitaciones que nos frenan y sustituirlas por afirmaciones positivas, que nos permitan alcanzar los objetivos deseados. Este proceso requiere un alto nivel de autorreflexión e introspección, que a veces puede resultar incómodo, pero es un paso necesario hacia el crecimiento y la transformación personal. Otro concepto esencial es el proceso de desapego, ya que debemos aprender a desprendernos de resultados específicos y confiar en el proceso de manifestación. Esto no significa que no debamos tener metas e intenciones claras, sino que debemos permanecer abiertos a nuevas oportunidades, y estar dispuestos a ajustar nuestra trayectoria si es necesario. Cuando nos desvinculamos de resultados específicos, nos liberamos de la ansiedad y el estrés, que suelen acompañar a la persecución de nuestros deseos. Neville afirmaba que intentar transformar el mundo es inútil, porque lo que tenemos que cambiar es nuestra concepción de nosotros mismos. Esto significa que si deseamos lograr algo en nuestras vidas, necesitamos cambiar nuestras creencias sobre nosotros mismos, y nuestra capacidad para crear la realidad que deseamos. Sin embargo, no basta con cambiar nuestras creencias, también debemos encarnar nuestro deseo como realizado, y renunciar al control sobre las circunstancias externas, confiando en que todo conspira a nuestro favor. Y cuando usas la ley de la suposición para adquirir lo que quieres, recibes evidencia de lo que deseas, todo es un juego de estado mental. Y eso explica, por qué el experimento de Neville de subir una escalera funcionó, es por qué muchas de las personas que participaron en el experimento, se visualizaron subiendo hasta el último peldaño. No se cuestionaban si habían actuado correctamente o no, simplemente lo hacían, para experimentar su momento presente a través de su imaginación. Y en lugar de preguntarte cuándo va a ocurrir, siente que lo que estás visualizando está ocurriendo realmente ahora. Visita este estado a menudo y alinea tu estado de ánimo con el de tu imaginación. También puedes utilizar el diálogo interno o afirmaciones a ti mismo, porque las afirmaciones implican la verdad que tu mente te pone, y aunque tus deseos aún no sean visibles a tus ojos, imagina siempre desde el final. Y para vivir desde el final, o sentir la meta de tu deseo alcanzada, debes sentir básicamente la emoción de tu deseo cumplido. Todo lo que observas de tu realidad exterior, es solo un reflejo de tus creencias previas, y eso tienes el poder de alterarlo conscientemente. Todo lo que impresiona a tu mente subconsciente, se manifiesta en tu realidad externa, porque tu mente subconsciente está constantemente absorbiendo impresiones de ti mismo. Haz esto y verás cómo ocurren milagros en tu vida. Gracias por verlo.